Hola que tal soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el Nexus 4, es el teléfono más nuevo de Google que ya está a la venta en México, vamos a hacer el unboxing en esta ocasión, es un teléfono que les da toda una experiencia a como Google la planeó para sus teléfonos Android, está fabricado por LG y como les dije acaba de llegar hace unos días a México con Telcel, vamos a tener primero nada más el unboxing a ver qué hay en esta caja tan bonita y elegante y después vamos a, después de usarlo vamos a tener un vídeo con la revisión completa, bueno aquí es el teléfono, es un teléfono con una pantalla de 4.7 pulgadas, esta es de la marca Nexus de Google fabricado por LG, tiene su cámara en la parte de atrás, no se puede abrir porque no tiene una una pila que se saque pero lo bueno es que se puede cargar inalámbricamente, si ustedes se consiguieron un cargador inalámbrico únicamente lo ponen encima y ya no tienen que conectarlo, sin embargo esta caja tiene su cargador, el cargador de cable normal, es un cable USB, de USB normal a micro USB, esta parte es micro USB al teléfono y esta es la parte USB que va a la computadora o a la corriente eléctrica y por lo visto esto es lo único que trae que va ahora ni unos audífonos ni nada, bueno tenemos el manual, uno al impreso en español la guía de inicio rápido en donde les indica precisamente que es lo único que trae, el cable, el conector y un pequeño dispositivo para ponerle el SIM pero si ustedes se quieren leer el resto del manual, ahí les da otras indicaciones bueno lo único que nos saltó fue con esta herramienta ustedes pueden insertarla aquí el lugar donde van ustedes a insertar la micro SIM así de simple además tenemos los botones de volumen arriba y abajo por la parte de arriba el conector de audio 3.5 un micrófono debe ser cancelador de sonido el botón de encendido y apagado por la parte de abajo otro micrófono y el conector USB acá tienen una bocina la cámara y ya para terminar vamos a encenderlo este es el más reciente de la familia el Nexus 4 disponible en IntelCell más o menos en el rango de los 12 mil pesos en prepago es un teléfono de gama alta que tiene un procesador de 4 núcleos vamos a decirle que empiece y bueno aquí tienen ya la pantalla principal del Nexus 4 una pantalla como les digo de 4.7 pulgadas tiene sus botones capacitivos no son físicos el botón de regresar home y multitareas que aquí no hay nada evidentemente pero en cuanto lo empezamos a usar tiene ya se irá poblando una de las opciones que tiene esta versión es el Google Now vamos a ver la cámara puede tomar panorámicas en esfera pero bueno este es el Nexus 4 de LG disponible ya en México próximamente estén pendientes para ver el video con la reseña completa aquí en Byte Podcast yo soy David Ochoa gracias y Byte y y y y y y y